Las canciones de Agustín Lara en la voz de José Luis Aguilar con Verónica Licea en el piano se presentan en concierto este jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en el Auditorio del Museo Regional de Querétaro. Agustín Lara fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros conocido como el músico poeta y el flaco de oro. Fue célebre por sus grandes canciones pero también por sus amores con diversas mujeres, siendo la más relevante su matrimonio con María Félix celebrado en 1945 y por la cual compuso varios temas como María Bonita, Aquel Amor y Noche de Ronda entre otros. En homenaje a sus canciones y trayectoria, José Luis Aguilar interpreta parte de su repertorio en el Auditorio del Museo Regional de Querétaro acompañado de la pianista Verónica Licea. Entre los temas que interpretará, Estoy pensando en ti, Pobre de mí, Arráncame la vida, entre otras. La cooperación de entrada es de 100 pesos por persona. Para mayores informes, se pueden comunicar al 442-149-5867. El Museo Regional de Querétaro se encuentra en la calle de Corregidora Sur, número 3, Centro Histórico. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Informo para Noticias RDQ, Mariana Perusquía, Mendoza.